Bad joint Tears You mind Amo de ti Si, mi reina Escuchala Sailor about the fucking flex Rubia como el sol en el amanecer Amo su forma de ser hasta su forma de querer Amo las maneras en las que me hacen lo que sea Con su mirada tierna ella me tiene en su poder Nos invade la tristeza gracias a la distancia Pero no importa porque incrementa mucho más las ansias De hacerlo y cuando lo hacemos tiene una fragancia Que hace que mi mente huele a la torre y fue la infancia Ninguna como ella es la princesa más bella Belleza, destella, un cometa al lado de las estrellas No voy a cambiar mi reina por una simple plebeya Simplemente porque en ella dejé marcada mi huella Mi vida ha cambiado en el momento que llegaste Transformaste a alguien bueno que antes era un desastre Debes estar orgullosa por todo lo que lograste Y es que desde el primer beso a tu cuerpo me amarraste Me encanta caminar contigo, sabes que cuentas conmigo Amo tu hermosa sonrisa y casi siempre la consigo He tenido mis tropiezos pero gracias a ti sigo Y dile a tus pretendientes no me quieren de enemigo Amo tu figura, tu cintura, tu dulzura, tu mentalidad madura Tu blancura, tu lindura amo que formes parte de esta hermosa aventura Amo que sean la inspiración de esta escritura Amo tu dulce mirada y la mía reflejada amo referirme a ti como mi preciosa amada Amo cada vez que observo de tu parte una llamada amo tener esa llave de tu corazón guardada En mi mente están tus ojos y tu sonrisa grabada Aquí solo importas tú y no me importa más nada Me encanta que cada día estás más enamorada También cuando por un chiste reímos a carcajada Su cabello es hermoso y por él corre la brisa Quiero viajar por el mundo observando tu sonrisa Detallar cada paisaje que a ti te caracteriza Escaparnos hasta Italia, hacerlo en la torre de Pisa Estar contigo segura baby sin preocupaciones Por ti hago lo imposible no me invaden tentaciones Detallando cada estrella cantando de esta canción Y decirte veo tu cara en aquella constelación Amo cuando estoy contigo para poderte observar La forma como me miras también verte caminar Esto es algo de mi mente lo cual no puedo explicar Tú eres aquella persona que no pienso defraudar Esos gustos que tú tienes y tu forma de pensar Amo cuando nos dormimos y te veo despertar Quiero estar solo contigo junto a la orilla del mar Que el sol se refleje en ti y así poderte observar Amo cuando estamos solos y nos podemos besar Cuando estamos en la calle y te tengo que cuidar Sé que todos mis errores tú los sabes perdonar Recuerdo aquel instante en que me enseñaste a amar Amarte desde aquel día que me logré enamorar Cuando solo me sentía tú me viniste a apoyar Ese día me hice fuerte fue cuando pude triunfar Pues cuando me quedé solo te decidiste quedar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!